Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Conoce a Giuseppe Gamba, el actor que tomará el lugar de Pablo Lille en film. Luego de que el actor Pablo Lille, se metiera en un pleito legal tras golpear a un hombre de 63 años, lo cual derivó en su fallecimiento, la carrera de Pablo resultó sumamente afectada, pues además de serle impuesta una multa de 50 mil dólares y arresto domiciliario, tuvo que retirarse de las grabaciones de la película Instrucciones para su... Supuestamente, el actor habría tomado la decisión, pues mientras no se resuelva su situación jurídica, no podría continuar con sus labores, debido al arresto domiciliario en Miami que le fue ordenado. Posteriormente, la productora Mota Films comunicó que Pablo Lille sería sustituido por otro actor. Sin embargo, fue hasta el día de hoy que se reveló de quién se trata. Giuseppe Gamba. Esto dice el comunicado oficial. Nuestro querido Pablo Lille ha decidido ausentarse de la filmación para atender asuntos personales. Sin embargo, cabe resaltar que siempre será pieza clave para este proyecto, donde demostró su gran profesionalismo, dedicación y aptitud para la realización del mismo. Por tal motivo, queremos expresar nuestro agradecimiento, cariño y apoyo hacia él. Estamos seguros que muy pronto retomaremos una nueva aventura a su lado. Giuseppe es egresado del Centro de Educación Artística. Su carrera en televisión comenzó con participaciones menores en Amorcito Corazón y Mi Corazón es Tuyo. No obstante, su talento lo hizo escalar pronto a famosas producciones como Rosario Tijeras, Dos Lunas y El Manual. Giuseppe también ha participado en películas, como Tus Feromonas Me Matan y Cindy La Regia. No obstante, esta última aún no se estrena. Pablo Lille habría participado en instrucciones para su al lado de Natalia Tellez y Paulina Dávila. Ahora, su lugar será ocupado por Giuseppe, lo cual ha generado gran expectativa en torno al filme y al actor nuevo. El día de hoy, el abogado de Pablo Lille habló con el juez del caso, a quien solicitó alguna modificación al arresto domiciliario de Lille en Miami, pues según argumentó, el actor tiene tres contratos de trabajo en México. Sin embargo, todo indica que su petición no procedió, pues horas después, Lille abandonó la cinta e instrucciones para Lou, sin que se brindaran detalles sobre las otras dos producciones en las que participa. Suscríbete y activa la campanita para más videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!